En la W, el reporte coronel. El reporte coronel hoy vale más de un billón de pesos. Daniel, ¿De qué se trata? Buenos días, Julio, este es el reporte coronel de hoy. En los próximos días, Colombia será notificada del resultado adverso de un tribunal de arbitramiento internacional que traerá consigo la mayor condena monetaria de la historia. Los contribuyentes colombianos tendrán que pagarle trescientos millones de dólares, más de un billón de pesos, al ciudadano estadounidense Ángel Samuel Seda y a sus socios en el proyecto inmobiliario Meritage, que empezó a construirse sobre unos terrenos con difícil historial en las afueras de Medellín. Las tierras sobre las que se empezó a levantar el lujoso proyecto urbanístico pertenecieron a Iván López Vanegas, señalado miembro de la oficina de Envigado. Por esa razón, la Fiscalía General de la Nación inició un proceso de extinción de dominio de las cincuenta y cinco valiosas hectáreas ubicadas cerca del peaje de vía de la vía Las Palmas en inmediaciones de Medellín. El mismo terreno en el que Seda y sus socios habían empezado a construir un desarrollo habitacional de lujo. Los enredos se han ido multiplicando porque además el señor Iván López asegura que no vendió el lote por su propia voluntad, sino que fue presionado a pistola por la oficina de Envigado para traspasarlo. En los títulos de la propiedad, antes de llegar a manos del señor Seda, aparecen personas que no pueden acreditar recursos para ser dueños de semejante terreno y un nombre conocido por las autoridades de Colombia y Estados Unidos. Se trata del antiguo narcotraficante y paramilitar Héctor Restrepo Santamaría, conocido con el alias de Perra Loca. Por todas esas razones, la Fiscalía inició el proceso de extinción de dominio, pero el señor Seda alega que es un tenedor de buena fe, que compró el terreno sin conocer sus antecedentes y que la imposición de medidas cautelares y la extinción de dominio eran una expropiación indirecta por vía judicial, además de una operación de extorsión contra él. La expropiación por vía judicial vulnera el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos. Por esa razón, y por supuestas presiones extorsivas, el señor Seda convocó un tribunal de arbitramento por trescientos diez millones de dólares ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, ICSID, por sus siglas en inglés. El centro funciona en Washington al amparo del Banco Mundial y ha oído los alegatos de las partes. Este pleito también es el escenario del enfrentamiento entre dos de las mayores y más costosas firmas de abogados de Estados Unidos. Una de ellas, Gibson Down LLP, representa al señor Seda y a sus socios. La otra, GBS, fue contratada por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado colombiano. El señor Seda argumenta que su propiedad la han perseguido, pero no han aplicado el mismo rasero a terrenos vecinos que también estarían vinculados al mismo presunto narcotraficante. El Estado colombiano asegura que hay evidencias de que otro supuesto miembro de la mafia está financiando el costoso tribunal de arbitramento contra Colombia. Se trata de Javier García Rojas, alias Maracuyá. En una interceptación telefónica, alias Maracuyá fue grabado hablando de la financiación del costosísimo litigio. La interceptación empieza con la abogada Ruth García, hermana de alias Maracuyá, quien le advierte al interlocutor que suba la voz para que alguien que llama el familiar pueda oírlo. Escucha. ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué hubo, Joani? Hola, doña Virgen. Ya lo leímos, ya le conté aquí a la... Aquí habla durito, Joani, que el familiar te va a escuchar por altavoz. Habla bien durito. Ah, bueno, señora, ahí me escucha bien. Luego, el familiar, quien según las autoridades, alias Maracuyá, habla de préstamos para defenderse, lo que aparentemente es la financiación del multimillonario pleito, e incluye la expresión, entre comillas, si ganamos. Por favor, oíganla. Y le digo, y le diga a ella y al cierro, venga, tiene que reter una plata por ahí para poder usted derreterse. Ella la número de ahí, va un rato. Porque yo le presté antes plata por fuera. Le presté la de la comisión. Le presté lo de los comisiones. Le presté lo de la norma. O ella no estaba bien embarazada, o de la que el hijo no le contó bien cómo es la vuelta, ¿ok? Ah, bueno. A ver, dile, a ver, el mono, y el mono huevo no es, tiene que irme. No, para nada. Pero para otras, juegan los ojos. ¿Cómo es la cosa? A ver, dile, le... Y la única que le prestaba en la pretada es decir, venga, mi compite de las puntas de vuelta, que a la larga, el problema, y venga, yo le devuelvo los ojos. Si ganamos, nos volvemos a aceptar. Si no, yo no le doy un culo. Y usted pierde esto, yo pierdo el resto, yo pierdo el tiempo, lo que respetamos, todo. Y ya, va jugando. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado ha asegurado que se encontró con grandes obstáculos por desinformación de Ana Catalina Noguera, la antigua delegada de la Fiscalía para Finanzas Criminales, hoy procesada por interceptaciones ilegales, y que ella, Ana Catalina Noguera, impidió conocer a tiempo la relación entre el inversionista estadounidense Ángel Seda y alias Maracuyá. La esperanza de Colombia es demostrar que esta financiación del pleito es parte de una operación de lavado de activos. Sin embargo, la Fiscalía aún no ha imputado a Javier García Rojas, alias Maracuyá. Colombia muy seguramente va a perder este laudo arbitral, cuyo expediente fue cerrado el pasado ocho de marzo, hace diez días. El viernes, el quince de marzo, el tribunal de arbitramento pidió el nombre del director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado para incluirlo en las notificaciones, lo cual señala la inminencia del fallo. Muy probablemente se producirá esta semana. El viernes en la tarde, el doctor John Camargo, director encargado de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, envió una solicitud para que el tribunal le permita incluir evidencias nuevas antes del fallo. No parece que la petición tenga muchas posibilidades jurídicas de prosperar porque el expediente ya está cerrado. Entablar un recurso de apelación le costará a Colombia dos millones y medio de dólares más. Esa es la tarifa del tribunal por revisar su fallo que le puede terminar costando a los contribuyentes colombianos más de un billón de pesos. Este fue el reporte coronel de hoy. Muchas gracias. No, un segundito, don Daniel, porque tengo una inquietud. ¿Usted sabe quiénes integran el tribunal? Eh, no, son 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 dos, son dos árbitros holandeses y y uno británico hasta donde sé. El nombre de uno de ellos, permítame, Julio, reviso aquí mis notas, el nombre de uno de ellos es, ah, no, es del secretario del tribunal, es él, él, es la señora Miss Marcell. Miss Marcell. Daniel, yo quiero hablar con usted sobre la frustración constituyente. Desde muy temprano he invitado a los oyentes a que busque su columna, que es un análisis eminentemente técnico del recorrido que hace la convocatoria a una asamblea nacional constituyente. Lo pueden leer en eh la revista cambio en el paraguas de los Danieles, es la primera columna, en donde usted hace un recorrido, y recogimos una grabación del presidente del año pasado. En esa grabación, el propio presidente dice que la asamblea nacional constituyente, su convocatoria, tiene que pasar por el Congreso. Y usted comienza diciendo en su columna, el presidente Petro, que no logró los votos necesarios, en el Congreso, donde él ya nos dijo que tiene que ir esta idea, para hacer una reforma a la salud, ahora piensa que los conseguirá para aprobar una convocatoria a una asamblea. La propuesta de Petro no solamente es inviable en términos políticos, sino que puede anular los dos años y cuatro meses que le quedan de mandato, y condenar a Colombia al retorno de una extrema derecha revitalizada. Y luego viene la explicación suya de cuántos votos necesitaría de lograr el Congreso en la calle. Usted dice claramente que necesitaría trece millones cuatrocientos treinta mil seiscientos ochenta y nueve votos. Para la presidencia él logró once millones doscientos noventa y un mil novecientos ochenta y siete. Hoy las cosas están muy distintas. Pero Daniel, esta mañana Alberto decía, yo no descarto que el presidente utilice asambleas, utilice la calle, pero sobre todo la calle que no conocimos, la calle en la Colombia abandonada. Pero ahí tampoco a mí me suman los votos ni los congresistas. Usted ve por algún lado, que el presidente fuera del debate y del despelote que se va a armar, pueda llegar a feliz término con esta idea. No, yo no veo que eso sea ni política ni matemáticamente posible, Julio, pero en cambio sí lo veo como un globo de prueba de los que han usado varios presidentes de Colombia en momentos de desesperación. Por ejemplo, el canal interoceánico del del entonces presidente Ernesto Sanper Pizano, o la iniciativa del entonces presidente Andrés Pastrana de revocatoria del mandato del Congreso, que digamos, armó una gran discusión sobre esto y que no terminó en nada, como no termina en nada esto. Lo malo que tiene este asunto para Petro es que realmente su propuesta de constituyente es un factor de unidad, pero de unidad en contra de él. Se le puede unir centro, derecha y algunos sectores de izquierda porque eso la constituyente no suena bien. La historia de las cortinas de humo en Colombia la cuenta con mucha gracia en en ocasiones el exfiscal Alfonso Gómez Méndez hablando de un coterráneo suyo, del dos veces presidente de los Estados Unidos de Colombia, Manuel Murillo Toro, y él lo llama San Pedro no estuvo en Roma, y consiste en que siendo ministro de Hacienda, secretario de Hacienda, creo que se llamaba en el momento, necesitaba pasar un proyecto librecambista en el Congreso, y para distraer la atención, escribió en un periódico conservador de la época, el diario de Cundinamarca, un artículo asegurando que San Pedro nunca había estado en Roma. Bueno, se armó Troya, los obispos hablaron, todo el estamento conservador se manifestó contra la herejía de Manuel Murillo Toro, y al final, el ruido pasó, él logró aprobar el proyecto librecambista, y publicó un pequeño artículo, casi una coletilla en el mismo periódico, diciendo, me derrotaron, realmente San Pedro sí estuvo en Roma. Yo creo que estamos en un caso parecido con esta constituyente del presidente de Petro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!